Buenas noches Buenas noches Buenas noches, si nos escuchamos ¿verdad? Sí, bueno muchas gracias, muchas gracias mire que alegría me da verlos quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de inglés corporativo a esta videoconferencia informativa mire, estamos acá en primer lugar quiero comentarles que estamos acá para ustedes, mi compañera Laura Martínez, quien está acá con nosotros, y mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto vamos a estar ambas compartiendo la información tan importante que ustedes pues deben conocer antes de iniciar con el módulo de marketing digital este próximo lunes 6 de septiembre vamos a iniciar brevemente hablando un poquito de lo que es inglés corporativo somos nosotros un centro de formación profesional con una amplia trayectoria, estamos certificados por el INSAFORP y tenemos ya en nuestra trayectoria y experiencia pues la implementación de diferentes programas ¿verdad? y pues todos ellos se vienen acomodando y dando respuesta a las necesidades que van surgiendo de acuerdo a nuestros participantes, es así como iniciábamos con el idioma inglés, luego se empezó a en las clases presenciales, luego incluso antes de la pandemia nosotros ya estábamos impartiendo clases en modalidad virtual después de la pandemia pues seguimos ampliando nuestra oferta académica, estábamos con diferentes programas y hemos llegado a este momento en el cual estamos ya ofreciendo también las capacitaciones en el área de marketing digital seguimos comprometidos con ustedes y estamos preparando también unos cursos complementan el marketing digital ¿verdad? como nos va a explicar más adelante nuestra compañera y pues vienen más ¿verdad? más sorpresas y más áreas en las que ustedes podrán capacitarse con nosotros. Vamos a hablar un poquito de los lineamientos generales de este curso en el que ustedes se han inscrito y estamos hablando en primer lugar de los horarios. Para este curso nosotros tenemos a disposición habilitado dos horarios y vamos de lunes a jueves ¿verdad? el primer horario es de ocho de la noche a nueve de la noche y el segundo horario siempre de lunes a jueves y vamos de nueve de la noche a diez de la noche. Tenemos cuatro días a la semana y cumplimos con un total de dieciséis videoconferencias por cada uno de los módulos. Ahora bien vamos a mostrar un poquito acá en primer lugar cómo quedarían las fechas con las que vamos a trabajar en este módulo que estamos iniciando el lunes seis decíamos de lunes a jueves tenemos la primera semana las cuatro sesiones luego la segunda semana el día miércoles que es quince de septiembre ese día no hay clase sin embargo esta clase se reprograma para el final del curso. Ustedes siempre reciben sus dieciséis videoconferencias ¿verdad? Y ustedes ven que vamos únicamente de lunes a jueves estaríamos terminando el día lunes cuatro de octubre pues para que ustedes puedan concluir las dieciséis videoconferencias. Ahora bien mencionábamos los horarios y esto es para que ustedes lo tengan en mente para el siguiente módulo si ustedes les funciona el horario en el que se han inscrito pues pueden optar por el mismo horario y si no pues pueden cambiar ¿verdad? De horario en el siguiente módulo ya en este momento pues las las inscripciones están generadas y ya en el horario que ustedes decidieron pues ahí nos nos vamos a quedar ¿verdad? En este módulo pero ya en el siguiente ustedes podrían optar por un horario diferente. Hablando un poco acerca de la metodología estamos hablando de que solicitamos que durante las videoconferencias las cámaras estén encendidas. Esto es por dos motivos. En primer lugar por tema de auditoría de parte del INSA porque ellos necesitan hacer cruce de información y corroborar que la persona que está inscrita es la persona que está recibiendo el curso y por otra parte también por razones pedagógicas porque a través de estos dispositivos se debe generar también un vínculo entre compañeros y también con su facilitador. Entonces no es lo mismo que estemos hablándole al compañero y lo podemos estar viendo, su gesto, su respuesta, sus sonrisas, ¿verdad? Su interacción, podemos generar esa interacción a que estemos hablándole a una cámara cerrada y que solamente diga Huawei 25 ¿verdad? Entonces es como es muy diferente, ¿verdad? Entonces si solicitamos que las cámaras se mantengan encendidas y los micrófonos apagados debido al sonido que muchas veces pues viene del entorno y puede interferir en la atención de los compañeros. Ahora bien, si usted desea intervenir, hacer una pregunta, por supuesto lo puede hacer. Usted puede levantar la manita aquí que tenemos todo en la aplicación Zoom, ¿verdad? Usted es su facilitadora con mucho gusto, pues le va a atender. Hablando un poco de lo que son las videoconferencias como un componente de este programa. Este programa es un programa rico en recursos. Usted tiene las 16 videoconferencias a través de las cuales usted va a recibir explicación, ejemplos, prácticas, actividades planificadas de manera que se aseguran que usted reciba los conocimientos y desarrolle las competencias que necesita pues para poder hacer uso de los conocimientos relacionados al marketing digital. Pero adicionalmente se les habilita a cada uno una plataforma virtual en donde usted va a encontrar videos explicativos, usted va a encontrar ejemplos, foros de discusión, usted va a encontrar material que puede, en el cual usted puede apoyarse, ejercicios que son evaluados, exámenes que son evaluados y esta plataforma está habilitada 24-7 y es para que usted pueda hacer uso de todo este contenido en sus espacios de tiempo adicionalmente a la videoconferencia pues que usted va a recibir. Antes de ingresar a las videoconferencias usted va a registrarse de la misma forma en que lo hizo para ingresar a esta reunión en la que estamos. Usted se registra con su nombre completo y es muy importante que a la hora de registrarse usted utilice el correo electrónico con el cual usted se ha inscrito a este curso porque todo está vinculado al correo electrónico que usted nos ha proporcionado para poderle habilitar la plataforma, para poderle habilitar los enlaces, usted pueda pues participar de una manera activa y tenga acceso a todo, a todo el recurso pues que usted pues puede optar a través de este curso. Ahora bien, estamos hablando de la plataforma educativa y mi compañera en unos momentos le va a mostrar respecto a la plataforma. Antes de que lleguemos a ese punto es muy importante que conozcamos los pasos previos, ¿verdad? Ustedes han recibido la comunicación para esta videoconferencia y el enlace que recibieron para conectarse esta noche, esta noche pierde su tiempo de vida útil. Quiere decir que solamente estaba generado para esta reunión, pero el día de mañana ustedes van a recibir dos comunicaciones y es importante que estemos todos en sintonía y que tengamos claro qué es lo que vamos a recibir. En primer lugar van a recibir un correo en el cual se les notifica que a usted se le ha creado un usuario, ¿verdad? Quiere decir que usted ya tiene el primer paso, ¿verdad? Para poder ingresar a la plataforma. Cuando usted reciba ese correo, usted en ese momento usted no tiene que hacer nada. Esa solo es la notificación que la misma plataforma envía automáticamente para que usted sepa que ya su usuario está creado. Su usuario es como el nombre, ¿verdad? Con el cual está habilitada la plataforma porque a pesar que es la misma plataforma, cada uno de ustedes tiene un acceso personalizado, privado, en el cual solamente usted va a trabajar y las calificaciones que ahí se registran son las suyas, de nadie más. Eso a pesar que vamos a compartir la contraseña, pero con su usuario usted garantiza que todo el trabajo que esté en ese lugar es suyo, de nadie más y nadie más puede acceder ahí si no es usted. Ahora, adicionalmente de recibir este correo, usted va a recibir de nosotros otro correo electrónico y un mensaje por WhatsApp. Todas las comunicaciones nosotros las hacemos por ambas vías y la razón es para que usted tenga la información a la mano y usted pueda utilizarla, ¿verdad? Sin necesidad de estar así donde la tengo, no recuerdo. Usted la tiene y si alguien prefiere usarlo desde el correo, lo hace desde el correo. Si alguien prefiere utilizar el WhatsApp, pues lo tiene en el WhatsApp. Ahí le vamos a enviar los enlaces con los cuales usted sí va a entrar a cada una de las videoconferencias. Ahí sí ya no cambian, es el mismo enlace para las 16 videoconferencias. Al mismo tiempo, se le va a enviar el enlace de invitación para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp de su horario. En ese grupo, nosotros enviamos el enlace de invitación porque pues no es obligación que usted se incorpore. Por eso no los incorporamos nosotros porque no los forzamos a participar. Sin embargo, los motivo a que se incorporen porque es muy importante que ustedes estén ahí atentos de recibir, de recibir toda la información que requieren. El grupo de WhatsApp tiene dos objetivos primordiales. El primero es recibir de repente pues apoyo académico de parte de su facilitadora y el segundo es recibir toda la información de carácter administrativa que nosotros debemos enviarle. De repente hay algún cambio o por ejemplo notificarles o recordarles que para lo que acabamos de ver, que el 15 de septiembre no hay clase, que se reprograma para tal fecha. Entonces, todas esas situaciones o que ya están abiertas las inscripciones para el siguiente módulo, todo ese tipo de información es la que usted va a recibir de parte nuestra. El grupo de WhatsApp entonces no funciona para enviar o compartir memes o pues cadenas o algún tipo de información que lo único que haría es saturar el grupo y cuando usted necesite encontrar alguna información relacionada con su capacitación, pues le va a ser un poco complicado encontrarla, ¿verdad? Entonces estamos en ese sentido con el grupo de WhatsApp. Ahora bien, quiero explicarles cómo hacemos cuando usted se inscribe por primera vez con nosotros a un curso de WhatsApp. Usted tiene que después de haber recibido la notificación de que ella tiene creado su usuario, usted debe activar su cuenta y vamos a ver en este momento, vamos a ver juntos acá un video que también le va a llegar a usted, ¿verdad? Y que son las instrucciones para que usted puede activar su cuenta. Después del video lo haremos juntos para que recapitulemos esta información. Este video tiene una duración de un minuto y 27 segundos, es cortito y les pido por favor su atención y luego lo haremos juntos para que comprendamos cómo es el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿verdad? Todos juntos para que veamos los pasos que vamos a seguir. Usted abre una pestaña acá, ¿verdad? Y usted lo que va a digitar es online.inglescorporativo.net Eso lo direcciona a usted a nuestra página principal, que es esta. Una vez usted está acá, usted le da ingresar. Y cuando le da ingresar, le aparecen los dos campos vacíos. Usted lo que va a hacer es que va a colocar el correo, la dirección de correo electrónico con la cual usted se ha inscrito. Recuerda que mencionamos que aquí usted únicamente va a utilizar la dirección que usted nos ha proporcionado. Algunas veces nosotros tenemos dos, tres, hasta cuatro o más correos electrónicos para diferentes actividades, pero sí necesitamos que utilice el que usted utilizó para inscribirse, porque no hay forma que nosotros sepamos el resto de correos que ustedes tienen. Entonces, a este correo es al cual usted se le ha habilitado la plataforma. Entonces, usted lo escribe y luego digita la contraseña. La contraseña es genérica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco en números, sin puntos, sin espacios, sin guiones, todo unido, todo en números. Ahora, cuando usted haya hecho esto la primera vez, usted le da entrar, ¿verdad? Ahora bien, si usted todavía no ha activado su cuenta, cuando usted le dé acá, sign in, le va a aparecer acá un mensaje con un fondo rosadito que le va a decir que su cuenta todavía no ha sido activada y le va a pedir que usted se vaya a su correo. Ahora bien, usted abre otra pestaña y ahí sí abre este correo con la contraseña personalizada que solo usted conoce. Dentro de su correo, usted busca un correo que ha recibido que se llama o tiene por título Acción Requerida. Cuando lo encuentra, usted lo abre, baja, encuentra un botoncito azul que dice activar. Usted le da clic al botoncito azul que dice activar y luego regresa y hace los mismos pasos. Usted digita online.inglescorporativo.net, le da a ingresar, vuelve a digitar su correo con el cual está inscrito, la contraseña 12345 y luego entra. Ya esta segunda vez, ahora sí ya va a poder entrar. Ahora, una vez usted entra, el que va a encontrar aquí habilitado es su módulo de marketing digital y ya aquí usted va a poder ingresar a la plataforma que es la que le va a mostrar mi compañera, ¿verdad? Y a medida usted vaya avanzando con los diferentes cursos o capacitaciones que nosotros le vamos a proveer, pues ya las plataformas anteriores, miren, van a ir quedando abajo y solamente va a ir quedando arriba la que tenga en ese momento habilitada, ¿verdad? Entonces ahí va a ir usted coleccionando todas las plataformas anteriores y pues le va a quedar arriba en la que esté inscrito. Ahora bien, mañana que usted pueda activar su cuenta, todavía no le va a aparecer esto porque estamos, todo va paso a paso. Mañana usted va a recibir que ya se le creó el usuario y ya con eso usted puede activar la cuenta, que es lo que acabamos de hacer hasta hace un momento antes de entrar, pero después nos va a tener un poquito de paciencia para que usted pueda llegar y encontrar la plataforma. Entonces si usted no la encuentra acá, usted no se preocupe, no vaya a pensar que hay algún problema o algo. Simplemente es un proceso que estamos acá con los técnicos del Departamento de Soporte Técnico trabajando y se le va a habilitar pues gradualmente, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. Ahora, sí es muy importante mencionarles que la plataforma tiene un sistema de seguridad y funciona de esta manera. Si algún participante digita su correo o digita la contraseña de una manera equivocada que le pone doble espacio, le pone un guión donde no es o algún error o algún error de dedo y eso lo hace tres veces seguidas, entonces la plataforma automáticamente se bloquea por razones de seguridad. Si se bloquea, usted va a recibir la notificación que ha sido bloqueada porque ya excedió tres intentos y va a tener que esperar 24 horas para que la plataforma se le habilite nuevamente. De manera pues que les invito a que tengamos ese cuidado, ¿verdad? a la hora de ingresar para evitar pues que el sistema de seguridad pues se active. Ahora bien, estamos hablando de que también mañana reciben ustedes los enlaces, la invitación a formar parte del grupo de WhatsApp y toda la información que va a necesitar pues para el desarrollo de su curso. Les pido por favor que recuerden a la hora de recibir el correo y el WhatsApp, por favor nos confirmen. Miren, no le va a tomar pero ni un minuto ponernos confirmo, recibido, enterado, ok, de acuerdo, menos de un minuto. Y de esa manera nosotros vamos a estar tranquilos de que usted ya tiene la información que necesita para poder iniciar pues esta capacitación el día lunes. Ahora, al finalizar su módulo ustedes van a recibir su diploma, ¿verdad? De que han aprobado satisfactoriamente el módulo. Los diplomas son en físico, ¿verdad? Y parte de los requisitos pues del INSAFORP como se hace en todos los cursos, en todas las capacitaciones, es que pues su empresa nos va a firmar, a sellar la carta de satisfacción que es la que el INSAFORP siempre requiere. Entonces, haciendo constar que ustedes han recibido el módulo y que ha sido a entera satisfacción. Luego cuando ya tengamos la carta pues ya los diplomas van a estar listos para podérselos entregar y ya ustedes van a tener su diploma en físico con todo pues lo firma y sello correspondiente ya en su poder, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como va a funcionar la finalización del curso. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa en el sentido de que si hay alguna consulta de los puntos que hemos tocado hasta el momento, podemos conversarla en este momento. Y la segunda parte de esta videoconferencia es toda la información importante que la licenciada Laura Martínez nos va a brindar ya referente al contenido del curso en sí. No sé si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto podemos conversarla en este momento. ¿O estamos bien con esta información? Estamos bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Vamos a ver entonces. Bueno, con mucho gusto entonces les cedo la palabra a mi compañera, la licenciada Laura Martínez, y ella va a hablarles en este momento respecto a lo que es el contenido del curso y toda esa información tan importante. Adelante, Laura. Muchas gracias, Elena. Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, pues, bienvenidos ya desde ahorita a este curso. Vamos a estar juntos, como Elena lo comentaba, pues, durante 16 videoconferencias que estarán a partir de un mes, ¿verdad? Así es que vamos a estar juntos en ese tiempo. Y la idea es de que ambos nos apoyemos, ¿verdad? Que las dos partes podamos brindar información respectiva del curso, que sea bastante productiva, y que, obviamente, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier aplicación al rubro en el cual pertenece la empresa, en la que ustedes encuentren, pues, obviamente, yo voy a estar en plena disposición de poder evacuar esas interrogantes que ustedes puedan tener respecto de cualquiera de las metodologías que podamos ver, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver, no sé si ya logran ver la presentación. Vamos a ver. Me dejan saber si ya están mirando la pantalla, por favor. No. No, en este momento no. ¿Ya? Ok. Bueno, pues, como sabemos, lo que vamos a ver en este mes es acerca del marketing digital, ¿verdad? De entrada les digo que es un mundo apasionante, bien amplio, tiene muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que hacer, pero, pues, que todo va por paso, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar yo de irles dando ese, pues, trasladando ese conocimiento y que, de alguna manera, pues, ustedes lo puedan ir aprovechando en sus entornos, ¿verdad? A ver, aclarando nuevamente el punto, vamos a estar juntos cuatro semanas, ¿verdad? De lunes a jueves, en el horario que ya ustedes han definido, ya sea de ocho a nueve o de nueve a diez, ¿verdad? Iniciamos este próximo seis de septiembre y, pues, tal como decía Elena, vamos a ir acabando por ahí por el uno, ¿verdad? No, perdón, por el cuatro de octubre debido a la fecha de feriado que tenemos del quince de septiembre. Ok. Otra cosa que es importante que vayamos conociendo es que, si bien es cierto que esta modalidad es un poquito más factible, de alguna manera, el conectarnos, el tener esta interacción, pero para avanzar en este curso, avanzar al próximo módulo o simplemente pasar este curso de marketing digital, hay créditos que ganar, ¿verdad? Entonces, las evaluaciones están divididas de la siguiente manera. Vamos a tener cuatro secciones, una sección para cada semana y dentro de esas cuatro secciones vamos a tener tres laboratorios cortitos. ¿De qué van a ser esos laboratorios? Obviamente, los temas que vayamos desarrollando en cada una de las secciones, ¿verdad? Esos 12 laboratorios que vamos a ver durante cada una de, perdón, al final del curso va a valer un 30% de la nota final. Hay un examen de medio curso que también va a abarcar las primeras dos semanas de clases que tengamos y eso va a acumular un 30%. Y al final vamos a tener un examen que va a abarcar todo el curso y ese tiene más ponderación porque es más extenso y porque obviamente abarca todos los cursos que ya habremos desarrollado durante el programa. Entonces, todas estas evaluaciones en conjunto se van a ganar ustedes su 100%. Al ganarse su 100%, pues obviamente van a tener acceso a lo que ya Elena les comentaba, de su diploma, acceso al siguiente nivel, etc. Pues, ¿cuál es el objetivo de este curso? Pues, nosotros como institución y mi persona, lo que pues estamos esperando y queremos lograr es que ustedes pues comprendan y que dominan los fundamentos y las herramientas del marketing digital, ¿verdad? Esas herramientas y esos fundamentos que nos van a permitir que tengamos una estrategia de marketing digital que sea bastante importante, que sea significativa para el rubro empresarial en el que nosotros nos movemos. Como había mencionado antes, nosotros tenemos, vamos a estar juntos durante cuatro semanas, ¿verdad? Esas 16 sesiones, esas 16 videoconferencias, obviamente se complementan con todo el material que ya tenemos cargado en la plataforma para que ustedes lo disfruten, pero para que tengan un panorama amplio de qué es lo que vamos a estar viendo en cada semana, pues en la primera semana vamos a comprender los conceptos a profundidad del marketing digital, del marketing tradicional, por supuesto, construir el buyer person, que es una de las técnicas más importantes en el marketing digital, y por supuesto, vamos a conocer los elementos de las cuatro C's del marketing digital. Entonces, esa es la primera etapa. obviamente va a haber un par de clases en la cual vamos a entrar en contexto, ¿verdad? Para ir encaminando todo este conocimiento hacia el área que a nosotros nos interesa, que es poner en práctica todas esas estrategias. Luego, en la semana número dos, vamos a ver todas las herramientas que nos permiten poner en práctica nuestras estrategias de marketing digital. tal como sabemos, estamos en la época de la interconectividad, de la información, de la conexión 24-7, y en ese sentido, pues el marketing también ha ido evolucionando, de tal manera que pues actualmente hay un gran sinfín de herramientas y plataformas digitales que nos permiten aligerar un poco la carga de todo lo que se tiene que hacer en el mundo digital, ¿verdad? Entonces, vamos a ver plataformas de gestiones de tareas, de comunicación digital, analítica web y analítica en general de las plataformas y todos esos datos que nos proporcionan información realmente relevante que al final nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Luego, en la semana tres, vamos a conocer estrategias de salida al mercado o las famosas estrategias de go to market que son realmente la llave para acercarnos un poco más al éxito de un producto ya sea nuevo o un producto que nosotros queremos digamos así, refrescarlo o hacerle un poco o un par de cambios para hacerlo atractivo al mercado. Así también vamos a ver cómo posicionarnos y qué es la estrategia de valor y cómo la podemos aplicar en el marketing digital. Y para la última semana pues vamos a ver las estrategias de inbound marketing. Sí, vamos a conocer qué es lo que se necesita para deleitar al cliente para enamorar al cliente, para acompañarlo en todo su viaje del comprador. Por supuesto, vamos a ver la Facebook Ads, cómo vamos a montar una campaña en redes sociales, en este caso en Facebook e Instagram. Y bueno, todos esos temas obviamente se los estoy compartiendo así a grandes rasgos para que ustedes vayan entrando en contexto de qué es lo que vamos a ver en todo este mes. Y bueno, pues prácticamente eso es lo que comprendería el curso. Ahora bien, obviamente, como les decía al principio, pues los conocimientos que yo les pueda trasladar, espero que les sean de provecho a ustedes, pero también a su vez tiene que ser esto una comunicación bidireccional, ¿verdad? A mí me gusta que en las clases pues tratemos de estar todos en una misma línea, en un mismo sentido y que esto nos permita aprender a todos. Realmente eso es bien importante que nos quedemos con eso, que esta información que nosotros trasladamos de un sentido al otro pues enriquece muchísimo las videoconferencias o las clases en ese sentido. Ok, no sé si hay alguna pregunta respecto a los contenidos y el sistema de evaluación que vamos a tener. Estamos bien. Vale. Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo van a... ¿Perdón? Ok. Vamos a... Muchísimas gracias por responder. Vamos a mostrar un poquito de la plataforma y cómo van a ustedes mirar el curso, ¿verdad? Cómo se les va a presentar a ustedes. Esta es la plataforma de aprendizaje que tenemos. Como pueden ver, acá arriba estaría su usuario, ¿verdad? Una vez ustedes den ingreso tal como Elena les comentaba. Luego vamos a tener acá obviamente el curso, ¿verdad? El progreso, casos de discusión, etcétera. Entonces, ¿cómo van a ustedes aparte del ingreso una vez que ya se encuentren navegando? Como pueden ver, hemos venido hablando de que van a ser cuatro sesiones, ¿verdad? Es decir, cuatro sesiones para una por cada semana y dentro de cada sección ustedes van a encontrar diferentes temas, ¿verdad? Diferente contenido que obviamente complementa las videoconferencias que vamos a estar teniendo. Pero parte de eso van a encontrar obviamente los laboratorios de los que ya habíamos hablado, que equivalen a un 30%, van a encontrar material de apoyo y por supuesto el examen de medio curso y el examen del final del curso. Para que tengan una idea, la sección 1 la vamos a desplegar, ¿verdad? Y ustedes, como verán, pues, bueno, acá creo que me me salió un poquito. Permítanme. denme un segundo que vamos a iniciar sesión porque me parece que eso es lo que me está pidiendo. No sé si Elena me puede apoyar porque me parece que me sacó y solo necesitaría mostrar el contenido de la primera unidad nada más para que ellos entren en contexto. Porfa. Ahorita se la comparto, permítanme un segundo. Ahorita, ahorita dejo yo de compartir. Gracias. Estamos acá. Necesita eso, ¿verdad? Sí, por favor. Despliegue ahí, por favor. Muy amable. Ya está cargando, ya lo vamos a poder ver. Ok. Bueno, como pueden ver, van a tener una sección de la presentación, ¿verdad? Lo ideal sería que todos nos presentáramos de alguna manera y abajo van a encontrar una casilla. si quieren nos desplegamos en la parte de arriba, Elena. Arriba pueden ver que está cargado todo el contenido, ¿verdad? Cada una de esas íconos que ustedes ven entre libros, videos y laboratorios, que es la parte que está justo al lado de ese video. Por cada, digamos, clase que ustedes ingresen a cada uno de esos íconos, ahí van a encontrar diferente contenido. Por ejemplo, podemos ingresar ahí, Elena. Sí, entonces esto es lo que ustedes van a encontrar como material complementario, ¿verdad? Van a encontrar, por supuesto, información que les va a servir, que se pueden apoyar. ¿Para qué nos va a servir toda esta información? Me preguntarán algunos. Bueno, pues a la hora que nosotros vayamos a desarrollar los laboratorios, toda esta información nos va a servir muchísimo de conocimiento porque tiene mucho que ver con las preguntas que están desarrolladas. Si gusta Elena, les mostramos un laboratorio al siguiente. Este sería una de las formas en que ustedes van a encontrar las evaluaciones, ¿verdad? Es un examen corto, no hay nada del otro mundo, no tengan miedo, no les va a pasar nada, pueden hacer más de un intento, cuando lo terminen de contestar van a poder subir la información y darle el ok y obviamente la plataforma les califica de forma automática. Si gusta, regresamos a la sección 1, por favor. Bien, en la parte de abajo donde ven material de apoyo, ¿sí? Cliqueamos ahí. Lo que van a encontrar ahí es una de las presentaciones con las que yo me voy a apoyar para darles las clases, que es un material que ustedes lo pueden tener para repasarlo tantas veces como quieran y el otro material es una especie de e-book con información que también es complementaria. Entonces, si cliquemos ahí, Elena, en ese precisamente, como pueden ver, se les carga el libro virtual, el e-book y tienen a la parte de arriba el espacio para poderlo descargar, ¿verdad? Ahí ustedes van a encontrar la información que necesiten para que se puedan ir documentando. Justo arriba, exacto, ahí está la parte donde podemos descargar, ¿verdad? Ya lo pueden guardar ustedes, lo pueden leer cuando estén cómodamente o lo pueden leer en línea, eso ya dependerá de ustedes. Bueno, eso es lo que así, a grosso modo, ustedes van a encontrar en la plataforma. Obviamente, como decía Elena, tantas veces como ustedes naveguen y entren y se vayan desarrollando el curso, cada vez más se van a sentir familiarizados. pero eso no quiere decir que nosotros los vamos a dejar solitos en este tema, realmente si ustedes tienen alguna duda de algún tipo, pues nosotros con gusto les vamos a apoyar y les vamos a dar el seguimiento necesario. La idea acá es que ustedes puedan tener la mejor experiencia a la hora de desarrollar este curso. Le voy a solicitar a Elena nuevamente que me permita compartir. Muchas gracias. Ok. Ahora bien, recuerdan que les dije de que vamos a tener evaluaciones y que es necesario pues pues terminarlas todas, ¿verdad? Cuando ustedes entran a la a la pestaña de progreso, ustedes van a encontrar una gráfica similar a esta. Esta gráfica lo que les está diciendo a ustedes es la cantidad de exámenes que han completado y por supuesto el porcentaje. Si ustedes ven acá el eje acá donde tenemos el 100%, quiere decir la calificación que ustedes se han ganado, ¿verdad? Este es el laboratorio 1 o el homework 1 y lo ideal es que lleguen a su 100%, ¿verdad? En cada uno de ellos. Como pueden ver aquí los que están en color como ocre o rojizo, dependerá de cómo lo vean en el celular, por estos que estoy sombreando ahora mismo, estos hacen referencia a las tareas, laboratorios o otro tipo de examencitos y acá donde tenemos el que está más oscuro, este representa al examen de medio curso. Como les mencionaba, para este curso precisamente va a valer un 30% solo un examen. Los otros 12 que vamos a desarrollar 3 por cada sección van a valer otro 30%. Ya llevamos 60% y este es el examen final, ¿verdad? Representa el examen final que va a valer un 40%. Acá tenemos representada la nota total, ¿verdad? El ideal es que lleguen a este 100%, por supuesto, yo estoy segura que la mayoría va a llegar a ese y van a tener una visibilidad de esta manera. Ahora, si exploramos un poquito más abajo acá en la gráfica, perdón, en la pestaña de progreso, podemos ver desplegados las diferentes secciones con sus diferentes exámenes. No se me asusten que este ejemplo lo tomé de otro curso y está en inglés, no crean que así lo van a ver ustedes, ustedes lo van a ver completamente en español, simplemente esta es la estructura que yo quería que ustedes mirasen, cómo está dividida y cómo se van a ganar su crédito, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente, en eso consiste el curso, en eso consisten las evaluaciones y, pues, un poquito de cómo pueden ver la plataforma, como les digo, en la medida que ustedes vayan entrando a una sección a la siguiente, van a ir dominando mucho más la plataforma y reitero, si tienen alguna duda o algo, ahí va a estar el grupo de WhatsApp para apoyarles y la idea es de que ustedes puedan acumular la mayor cantidad de conocimiento y que se sientan cómodos con el uso de la plataforma. No sé si tienen alguna pregunta. Por el momento no. Está bien ahorita. Excelente. Ok, bueno, pues, de mi parte, pues, los espero el día 6, ¿verdad? Algunos de 8 a 9, algunos de 9 a 10 y nada, pues, no tengan pena, pueden preguntar lo que necesiten y en la medida de lo posible que esté en mis posibilidades, pues, yo les voy a dar salida y si en el momento no les puedo contestar, créanme que el día siguiente van a tener una respuesta acerca de un tema en particular. Así que, no sé, Elena, yo, pues, llevo hasta acá, ¿verdad? Cómo no, muy amable, muchas gracias, Laura. Y, pues, a nombre de Inglés Corporativo, quiero darles las gracias por su asistencia puntual, por su participación activa también y, como decía mi compañera, pues, los esperamos el día lunes, sin falta, al inicio de su curso de marketing digital, bienvenidos a Inglés Corporativo y mañana, por favor, estén atentos de las comunicaciones que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? pueden activar su cuenta, pueden ir avanzando, ya el fin de semana, creería que pueden ir explorando la plataforma para que se vayan familiarizando con ella y ya están listos, pues, para iniciar sus clases el día lunes. Muchas gracias a cada uno y pasen una feliz noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.